¿Qué es el Estomaquión? Bueno, el Estomaquión o Ostomashin, como también lo pronuncian a veces, es un tratado matemático que se le atribuye originalmente a Arquímedes. Y este tratado matemático básicamente lo que hace es poner en jaque ciertas premisas de la combinatoria. Básicamente es muy parecido al Tangram, a este juego de diversas piezas de madera, geométricas, que consta originalmente de 14 y a partir de esas 14 piezas el Ostomashin empieza a generar muchas más. Es decir que a partir de la distribución distinta de sus elementos internos, tú puedes generar miles de formas. El único límite es tu creatividad y tu imaginación. Ostomashin, máquinas posconcretas, lo que quiere es explotar a través de ciertos juegos creativos lo que teóricamente me gustaría abordar. Por un lado, bueno, el taller tiene de estos dos aspectos, ¿no? El teórico y el práctico. Por un lado es revisar los conceptos que considero más importantes de ciertas prácticas que se podrían llamar concretistas, que a su vez abonan a veces llamado typewriter art o prácticas artísticas con máquinas de escribir. Y aquí estoy pensando específicamente en ciertas obras de ciertos artistas que vamos a ver en el taller. Estefie Kistler, Alan Riddell, Woody Tyrell, Marianne Holm-Hansler. O sea, son diversos artistas que sus piezas dan qué pensar para poder explotar juegos en el taller. Y estos juegos que estoy pensando son dinámicas individuales y grupales en donde, pongamos, van a ser distintos juegos de escritura mecanográfica en los que se busca explotar la distribución tipográfica usual de la hoja, ¿no? Y a través de estos juegos de esampleo textual, como me gusta pensar, el tallerista sea consciente de cómo la palabra y cómo el poema puede ser otra cosa, además de un conglomerado de palabras, puede ser un conglomerado de signos y sentidos. El taller va dirigido prácticamente a todo público interesado en jugar textualmente. no tienen por qué ser poetas, no tienen por qué ser escritores, o sea, también va dirigido a artistas visuales, por ejemplo, que incluso podrían explotar muchísimo el taller, ¿no? Entonces va dirigido a todo aquel público interesado en jugar con el lenguaje. ¡Gracias!